Pues que creen chicos, todavía los vientos siguen dominando, pero más adelante les explicaré por qué por ahora les tengo el reporte del tiempo, el cual es presentado por Adriana's Insurance. Bueno, es importante entender un poquito el por qué se han producido estos vientos fuertes esta semana, y es que recuerden que teníamos dos frentes opuestos, uno de baja presión, que ya se está desplazando hacia el interior del país, y otro de un frente alto que domina sobre todo por la zona costera, que también se está desplazando, pero esta vez hacia nosotros, trayéndonos temperaturas más agradables en los próximos días. Cabe decir que todavía sigue activa la alerta de vientos hasta mañana en la tarde nuevamente por los lados de Santa Clarita, Condado de Orange County, Los Ángeles, también Ventura, incluyendo también los valles, todo esto, pues las zonas montañosas también. Pero sigamos con las mínimas que se mantienen por encima de los 50 grados, también pues las temperaturas actuales está ventoso, los vientos están por encima de las 10 millas por hora, y temperaturas también oscilan entre los 70 y 75, y bueno, las máximas para mañana, actividad de sol y nubes también, temperaturas oscilando entre los 72 y los 81. Y para la próxima semana tenemos temperaturas de 89 grados para el sábado en Los Ángeles, igualmente para los valles hasta aquí el segmento del tiempo, chicos, a mal tiempo, buena cara.